¿Qué es la seguridad en nuestra ciudad? La seguridad inocente que ha caído en estos últimos años y por lo cual creo que es momento de levantar la voz ya como asociación civil, como sociedad civil, porque esto se puede convertir, puede empeorar. Ahora, voy a ceder la voz a mi compañero y secretario Pepe Aguirre porque no me gustaría que este tema se tome como un ataque político ni nada por el estilo porque esto no tiene absolutamente nada que ver con ataques políticos. Nos estamos hablando con la vida de iracuatenses y con la desaparición de también iracuatenses inocentes y honestos. ¿Pero por qué levantar hasta hoy la voz? Siempre la hemos levantado. Tiene un año, es en sembrero de iracuatenses porque hasta hoy los ejecutivos de ventas levantan la voz. Siempre la hemos levantado y la seguiremos levantando. Simplemente queremos hacer un llamado ahorita a mi compañero Pepe Aguirre. Bueno, primero agradecerles a todos su presencia. Hay que producir varias cosas. Una es lo que bien dice el presidente Jalopadilla. No es sacar raja política, no es sacar almazonadas circunstancias que nos politicen este tema. Yo creo que más bien tenemos que entender y comprender que hoy estamos ya en una circunstancia muy grave y que sinceramente no vemos la estrategia nueva que propuso el gobernador López Timón, famoso que dijo. No vemos en la sociedad la calma que debe tener, la paz que debe regresar a Irapuato. Y gravemente vemos que el señor gobernador o no atiende o no entiende la gravidad de la situación en Irapuato. Y es una petición que yo creo que todos los secretarios nos vamos a sumar y cada vez vamos a ver hoy y mañana que las cámaras empresariales y todos. Tenemos que apuntar porque el señor gobernador haga en Irapuato una buena reunión de la seguridad y cuál es la realidad para Irapuato en su estrategia. Si ellos de León gritaran, estaría de momento a la hora con ellos, lo hemos visto. Y en Irapuato no pasa nada. El señor gobernador no está presente, está ausente. Es más, ni lo conoce mucha gente. Yo creo que esto, primero yo apelaría a que nuestro gobernador estuviera atendiendo personalmente una mesa de trabajo y de propuestas, no de quejas ni lamentos del buro de lamentos. Una queja que no tiene fundamento ir solamente a llorar o a gritar. O sea, esto es realmente una tensión que tenemos que tener, una propuesta educada, correcta, que tenemos que plantearle y qué es lo que quieren realmente los ciudadanos. Hoy vemos que nuestra estimada compañera, amiga, comadre, Elisa, que todo el mundo conoce, hija de un padre irapuatense, alumno de español, que radicó en Irapuato, que la infantina creó muchos trabajos, muchos empleos. Cuando los textileros tuvieron un auge, él participó, tontito, en esto. Fue un hombre creativo, fue un hombre emprendedor, tiene las inversiones que tiene. Y no es posible que hoy, por cualquier circunstancia que haya fallecido, o sea, te digan, pues es que andaba en un litigio. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los abogados? ¿Entonces también están en grave riesgo? O sea, creo que las salidas fáciles o las creaciones, de veras, así de simplistas, no van. No van, esto le dimos al alcalde. Y aquí, tú dices, Gerardo, que no hay un hombre que va a la sanción. Claro que sí, cuando tuvimos aquí a los autores ciudadanos manifestando que los índices no bajaban, el alcalde se molestó mucho. Yo creo que debe de, más bien de reconsiderar y tomar en cuenta que, cuando las propuestas son del sector empresarial, bien encaminadas, bien fundamentadas, y siempre con buena fe, debe de considerarse porque somos un ente económico, social y político que incidimos en que este aeropuerto esté y vuelva a la paz. Siempre valoramos porque estemos en paz y la armonía que perdimos, y hoy no la tenemos. Hoy, no solamente atacan a una señora viejita que nos tocó ver, que le quitaron dos aretes que valían 200 pesos y le arriesgaron los oídos, por 200 pesos los aretes. Yo creo que esto ya rebasa a cualquier contexto de personas, que dicen, no es que tiene o no tiene, pues al que tenga o no tenga. Vemos a los jóvenes que trabajan en la madrugada, a las técnicas de la venda, llegan y los asaltan. O una persona en cuenta bien te va y lo asaltan. Hemos vivido hace unos días un empresario que los escoltas tuvieron que matar y atacar a los delincuentes. Yo creo que no se vale eso. ¿Y qué es? Es una falta de atención directa de la autoridad. Es una falta de estación directa de la autoridad. Yo pediría, y pediríamos, aquí en Conceso, con la asociación que hemos hablado, que Carlos Samarripa atienda también este asunto. A Carlos en particular yo lo conozco. Yo soy de los que tengo confianza de Carlos Samarripa, fíjense. Así de claro. Pero sé que se le está yendo de las manos todo el asunto. Carlos es un buen policía, pero entonces que actúe y nos demuestre, todos los que creemos en él, que nos demuestre que realmente puede contener en el aparte este asunto. Pero ¿quién es su jefe? Pues es Diego Sinue. Entonces Diego Sinue debe atender el problema de la ciudadana de Irapuato. Yo creo que es el principal que tiene que ir. No se vale que salga, que es la federación, que es lo municipal. Pues somos todos, todos participamos. Nuestra asociación y los socios y los empresarios somos dispuestos a participar en lo que nos digan. Pero ya basta, ya basta de que realmente hoy uno, mañana otro, pasa mañana otro. Aquí viven nuestros hijos, aquí viven nuestras familias, aquí hemos invertido, aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar a ningún lado. Entonces, estamos en una posición realmente molesta, pero de sumar y abonar a que esto se venga a la paz. No creo que seamos menos, somos malos que queremos la paz. Y somos malos que sí podemos con esto contenerlo. Nada más que necesitamos el apoyo de las autoridades. ¿Pero usted se ha enfocado a León? Pues no lo ha abandonado, ni siquiera ha venido a ese tema. ¿Cuándo hemos visto que presente ante la autoridad, ante el cabildo, ante la ciudadanía, un plan estratégico especial de Irapuato que está con tanta delincuencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hemos visto? Bueno, si hay consejos, me dijeron, nosotros en el sector agroalimentario estuvimos con el sector agroalimentario. Dijeron, bueno, vamos a incluirlos ahí a ustedes, en el sector agroalimentario. Hicieron el consejo y no fuimos incluidos. ¿Cuál es el perfil que están tomando en cuenta? ¿A quién le están preguntando? ¿A quién? ¿A sus cuates? ¿A sus cuates? ¿Otra vez? ¿Lo mismo? Yo creo que ya, ¿no? O sea, ya basta. Irapuato es un ente económicamente muy importante para el sector de productividad, competitividad y de dinero en Guanajuato. Irapuato es el que tiene el mayor número de inversión agropecuaria en el Estado, la que más genera dinero y recursos. No podemos estar expuestos a todo esto. Tenemos también socios extranjeros en Irapuato que tienen inversiones y están preocupados. Ni siquiera quieren venir. Tienen que ir a Guadalajara. Tenemos que ir a Guadalajara a visitarlos porque solamente llegan en el avión. Y a Guadalajara porque tienen prohibido venir a Guanajuato. Y no por la visa del tonto ese que dijo de Guanajuato. Tienen prohibido porque está marcado por la seguridad de ellos que no vengan a Guanajuato. Ese es el fondo de las cosas. Lo de Lisa ya se descartó que fuera robo, secuestro y lo de letigio. Porque la persona que iba con él ya declaró que había sido otra situación. ¿Cuál situación? Parece que hubieron algunas personas ahí cuando iban pasando y las siguieron, unos huachicoles. Mira, Jardo, volvemos al punto. La libertad de las personas, la paz y todo, y de la gente de bien, no puede ser considerada como un tabú, un margen, una esclavitud. No pases hasta ahora, no te mueres hasta ahora, no estés aquí, no estés allá. Hace unos días nos tocó también vivir la balacera aquí en el restaurante de la plaza esta, a 10 metros. Entonces, ni siquiera la gente que está conviviendo, estamos en paz. En la parlamentaria pasada, el día que se inauguró, se robaron seis vehículos, y después se robaron un tractor. ¿Qué es lo que pasa en Irapuato? ¿Cómo se robaron un tractor y se robaron seis vehículos en el mundo de la inauguración? Con toda la seguridad que había, pues ya es un abuso. Unos 22 en total los que se robaron. ¿Y el número de ejecuciones ha seguido, no se incrementó? Pues hoy salió una nota en un medio, que había 3 mil en Guanajuato, a mí me alarmó mucho. Este, qué lamentable. Mira, sabemos bien que puede haber ajustes, puede haber movimientos de los grupos lingüenciales. Está bien, pues que se arreglen y hagan lo que tengan que arreglar ellos. Pero la ciudadanía tiene por qué ser afectada. Entonces, creo que el problema está en que no hay seguimiento a los hechos delictivos. ¿Qué es lo que piden los ejecutivos así en sí? Ah, pedimos que realmente el señor Obrador haga acto de presencia en Irapuato y nos dé una estrategia real de seguridad y el golpe del timón que diga lo cumpla. Eso es lo que estamos pidiendo. Solamente que nos diga cómo lo va a hacer y que nos demuestre con hechos y asientes que sí lo puede hacer. Porque así de palabra y de reuniones y de consejos, pues yo creo que ya estamos todos hasta la madre. Así de fácil, pues ya basta. Gracias. 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 Gracias.